1 de cada 3 uruguayos consumió marihuana alguna vez en su vida. O la aprobó. Entre los que tienen 19 y 35 años, casi la mitad lo ha hecho. Uno de cada 3 se abasteció el año pasado en el mercado legal. Uruguay es el primer país del mundo en legalizar mediante una ley la producción de marihuana, tanto para uso recreativo, medicinal o industrial. Actualmente existen algunas posiciones encontradas en torno al control y al acceso de la marihuana con fines recreativos, mientras en paralelo también estamos un poco a la espera de que avance la reglamentación de la ley que facilita también el acceso a la marihuana de uso medicinal. ¿Qué pasa con las empresas que pretenden cultivar y exportar? ¿Es real que se pueden llegar a crear 10.000 puestos de trabajo con la industria del cáñamo? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a plantear en la letra chica de hoy, con Faso, negocio y medicina. Con esta votación, Uruguay se ubica a la vanguardia del mundo. Con la mayoría oficialista, el Senado aprobó este martes la ley que regula la producción y venta de marihuana bajo control del Estado. La ley creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, que se encargará de llevar adelante un registro de quienes planten, cosechen, vendan y consuman marihuana. A partir de la ley, la producción de marihuana puede tener un uso industrial, medicinal o recreativo. ¿Combra marihuana? Ocho. ¿Dónde? ¿No, no? No, no, sí. No, no. Gracias. A vos. Vamos a ver si pega. Si no, se compramos. Puedes comprar las dos variedades que hay en el momento, que es una índica y otra sativa, que vienen en presentaciones de 5 gramos y cada usuario, por la ley, puede comprar hasta 10 gramos semanales y hasta 40 mensuales. ¿Qué pretende con la legalización? Pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos. ¿Al mercado de la droga se refiere? El mercado de la droga, arrebatarle. ¿Al narcotráfico? Sí. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Porque el narcotráfico nos introduce costumbres y uso en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad. La guerra de las drogas es un fracaso y en América Latina estamos perdiendo mucho, somos el continente más afectado porque somos países productores. La regulación de los mercados es lo mejor para todas las sustancias, es lo que da más seguridad y más control porque el narcotráfico corrompe a la policía, su herramienta de trabajo. Y además van presas personas que no son las que tienen que caer. Esta política de Estado da resultado. Del 2014 al 2018 el narcotráfico, la comercialización ilegal del cannabis o de la marihuana, el prensado paraguayo que se denomina, se redujo 5 veces. De 58% bajó al 11% entre el 2014 y el 2018. El mercado se diversifica porque está el uso industrial que no es psicoactivo, porque está el uso del mercado de los insumos de cultivo, que puede ser para el uso medicinal pero también para el personal. Entonces se diversifican las maneras de plantear la evolución de una industria y solas se van abriendo las ramas. El poder ejecutivo autoriza la exportación de cannabis medicinal. En segundo término, se autoriza la comercialización y exportación del cáñamo, es decir, del cannabis no psicoactivo. Los números sobre la industria del cannabis medicinal impactan. Sus impulsores sostienen que puede llegar a un potencial de 50 mil millones de dólares de acá a 5 años. En febrero la empresa Fodmore Life Sciences anunció el primer envío de cannabis medicinal producido en Uruguay con destino a Estados Unidos. En agosto, la empresa Zip Plant concretó la exportación a Suiza de media tonelada de inflorescencia de cáñamo, es decir, flores con menos de 1% de THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis. Estamos el primer país de Latinoamérica que hizo una exportación comercial de cáñamo, o sea, de cannabis no psicoactivo. Por lo tanto, las oportunidades que se generan a nivel local y a nivel de país son muy importantes por los valores que se están manejando de la materia prima. Y el cáñamo en particular, el cannabis medicinal sobre todo, tiene grandes perspectivas de transformar una producción agrícola en un producto industrial de muy alto valor. Ya sea que uno llega a la fase intermedia o incluso si uno entra ya en la fase farmacéutica. Y eso al Ministerio le interesa mucho. Uruguay está en un momento ideal para aprovechar que tiene un desarrollo del cáñamo, que tiene un clima viable, que tiene la tecnología. Entendemos al cannabis dentro de una cultura de diversidad, de diversidad de usos y de diversidad biológica y de diversidad cultural. El cáñamo y su flor han tenido a lo largo de la historia no solamente el empleo hedonístico o recreativo, sino que está el terapéutico, el gastronómico, el industrial. La industria del cáñamo, lo que se ha hecho con las semillas y el aceite y los materiales que salen del cáñamo. Son diversos y riquísimos. Buenas noches, bienvenidos a la Letra del Chica. Son las 9 y 7 minutos y tenemos el gusto de que nos acompañe Daniel Radío, el secretario de la Junta Nacional de Drogas. Daniel, gracias por acompañarnos. No, al contrario, el gusto es mío. Muy bien. Como estábamos viendo en el tape de presentación, el tema es muy vasto y hay muchas partes para agarrarla. Yo propongo empezar por la parte quizás más vinculada en el arranque con el tema de la seguridad. Usted ha señalado que la ley de regulación del cannabis no gravita en torno al narcotráfico y que se debe analizar en relación al consumidor, a la realidad del consumidor. Sin embargo, hay un pedido como de estudio de los clubes canábicos. ¿Usted qué opina de esto? En realidad los clubes canábicos nosotros los fiscalizamos permanentemente desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. En realidad yo tengo un doble rol. Por un lado trabajo en la Secretaría de Drogas y por otro lado integro la directiva del IRCA, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Los clubes canábicos están permanentemente fiscalizados y la fiscalización tiene básicamente dos patas. Una es la fiscalización presencial, que es la que todos nos imaginamos que es, que es ir a los clubes. Y la otra es IRCA tiene un portal en el cual los clubes tienen que cargar información que nosotros la vemos. Permanentemente estamos a partir de ahí fiscalizando también la actividad. La información que ponen es tipo de cultivo, cantidad de kilos, todo digamos como para llevar un control de stock, por decirlo de alguna manera. Plantas, cuántas en floración, cuántas en estado vegetativo, cuánta es la producción, todo eso se carga. Y además las dos fiscalizaciones son complementarias en la misma medida que cuando uno va presencialmente a un club canábico tiene que corroborar que la información que está en el portal es efectivamente cierta. Es verdad que nosotros no hacemos actividades, digamos, de inteligencia, porque no nos compete y no es una tarea que nosotros tengamos que hacer. Pero esta tarea se cumple. A lo mejor hay que intensificarla. Yo creo que hay que mejorar la calidad de la fiscalización. Hay que mejorarla seguramente. Hay que hacer alguna otra, ayudados de tecnología a lo mejor. Pero esto se hace. Hay toda una discusión en torno a si hay pocos fiscalizadores o muchos. Nosotros tenemos un área de fiscalización con 5 funcionarios y hay 156 clubes canábicos. Lo de poco o mucho siempre es relativo. Lo que hay que ver es si la calidad de la fiscalización es buena o no. Quiero decir esto, yo pongo siempre el ejemplo. Hoy tenemos nosotros en el Uruguay cerca de 1.200 o no sé si más hogares de ancianos, casas de salud, residenciales. Y hasta hace poco había en el Ministerio de Desarrollo Social 7 fiscalizadores. Para eso a ver si está incrementando. Entonces si uno mira la proporción parece que no es mala. Que no es mala. En todo caso lo que pasa es que la calidad de la fiscalización que nosotros hacemos no es de inteligencia. Esa es otra tarea que se realiza desde el Ministerio del Interior. Claro, porque en algún momento se habló como que podía llegar a generarse a partir de los clubes canábicos un narcotráfico hacia Brasil. A ver, lo que sí hay es un dato real es que se ha detectado, tenemos ese dato porque nos lo ha proporcionado el señor Ministro del Interior y el señor secretario y quien dirige la Brigada, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito, Rodríguez Reboledo, con quien nosotros tenemos un diálogo muy fluido por cierto, nos han señalado que se ha detectado marihuana de origen uruguayo en Brasil. Sí, el señor Ministro ha sido además muy claro en que él no dice que esa marihuana sea procedente de los clubes canábicos, lo ha señalado de esa manera. Eso no descarta que sí sea, no lo descarta él y no lo descartamos ninguno de nosotros. ¿Pero no queda en la manera en que fue planteado una sombra de duda hacia los clubes canábicos? No, sí, para mí no queda, pero en todo caso yo no quiero decir, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. No, te lo digo porque lo planteó pegado a pedir que haya más fiscalización. Bueno, yo no creo eso, a mí no me queda sombra de duda, yo no quiero decir tampoco que todos los clubes están haciendo las cosas bien, pero lo que nosotros fiscalizamos, a veces encontramos irregularidades también quiero decir, y cuando encontramos irregularidades sancionamos. ¿De qué tipo, por ejemplo? Varias, varios tipos. Una es, por ejemplo, que los clubes no cumplen el horario que tienen que cumplir, y eso no es poco importante porque cuando uno va a fiscalizar de repente el club está cerrado, y eso podría ser sugestivo de que hay actividad irregular. Podría, cuando uno más de una vez encuentra que el club no está abierto. Otra situación es que haya incongruencia entre lo que hay en el portal y lo que uno constata. Lo que sí nosotros nunca constatamos, nosotros en las fiscalizaciones, que haya habido filtraciones de cannabis, eso nunca lo constatamos. Eso no es una cosa que nosotros hayamos nunca verificado. Ahora, Daniela, hay otro punto muy interesante que señalan los consumidores habituales. Perdona, porque quiero decir una cosa más. Parece todo muy sugestivo, ¿no? Depende de cómo uno plantee las cosas. O sea, si hay marihuana uruguaya en Brasil, hay clubes que tienen marihuana en Uruguay, eventualmente uno podría sugerir que es como A más B. Sin embargo, hay también cultivos ilegales de cannabis en Uruguay, y que podrían ser origen de esa marihuana que está en Brasil. No descarto, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de hacer la trazabilidad genética al día de hoy de eso, pero eventualmente... Pero en todo caso, yo quiero decirte que no se puedan atar tan fácil esas cosas. Me parece que hay que... Porque si no ponemos bajo sospecha a todo el mundo... Yo no digo que no haya que ser desconfiado, inclusive. Pero no puede estar todo el mundo bajo sospecha. Aparte de la fiscalización, ser desconfiado, ¿no? Pero no puede estar todo el mundo bajo sospecha. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero incluso usando una lógica simple, muchas de las quejas son que los clubes a veces no dan abasto con sus propios socios, por decirlo de alguna manera, ¿por qué irían a vender droga a Brasil cuando no pueden cumplir con el mercado interno? La lógica haría ver que esa marihuana es ilegal, por lo tanto se usa para el narcotráfico, o sea, se vende en otro país. Esa se respondería porque es más cara en Brasil. Por ejemplo. Si fuera por eso, la respuesta estaría. Yo creo, en realidad, si detectamos, hay que combatirlo. Si hay irregularidades, hay que combatirlas. Nosotros fiscalizamos lo que tenemos que fiscalizar y el Ministerio de Interior hace lo que tiene que hacer. Por cierto, yo creo que hace bien, de hecho, han encontrado, han detectado intentos de cruzar la frontera y eso. Bueno, eso no nos puede poner a todos los uruguayos bajo sospecha. Eso sí tiene que estar claro. Que los delincuentes tengan armas no pone bajo sospecha a todas las personas que tienen armas legales. Eso no puede ser así. Entonces, me parece que... Bien, Daniel, te quería preguntar sobre un señalamiento que suelen hacer los consumidores habituales de marihuana que está relacionado con el bajo contenido de THC que tiene la marihuana que se vende en las farmacias, la que está regulada por el Estado. Recordemos que el THC es este componente psicoactivo que contiene justamente la marihuana. Para poner un ejemplo, la estatal tiene un 9% de THC, mientras que una marihuana, una flor estándar, puede estar entre los 25% y los 30% de índice de THC. Entonces, ¿por qué es tan bajo? O sea, ¿pensaron desde la Junta permitir que este número sea eventualmente mayor? A ver, algunas aclaraciones. Regulada por el Estado es toda, no solo la que se vende en las farmacias. Eso me parece que es una cosa que hay que decir. Lo otro, efectivamente, el máximo que puede llegar a tener de THC a veces tienen menos, inclusive, de esa cantidad de THC. La otra aclaración es, el THC es un componente psicoactivo, pero hay quien dice que hay otros componentes psicoactivos también, que no necesariamente los otros componentes no son psicoactivos que tiene el cannabis. Esa es la situación que venía dada, digamos. Tenemos una producción de cannabis en las empresas que están instaladas en el predio que tiene IRCA en la Ciudad de Libertad, o próxima a la Ciudad de Libertad, que tiene un porcentaje de THC que nunca supera el 9%, en general está por debajo, pero además tiene un porcentaje alto de CBD, que es otro de los componentes de la planta, que además opera como modulador del efecto del THC, con lo cual además, digamos, hay a quienes no les gusta. Eso es lo que pasa. Efectivamente, nosotros también tenemos un predio en Dinase, en donde hay como un banco genético de IRCA, y allí estamos viendo otras variedades de cannabis con mayor porcentaje de THC y menor porcentaje de CBD, y lo tenemos que estudiar en la directiva del IRCA. En lo personal, yo soy favorable a introducir una variedad nueva, en breve, ojalá, todo lo breve que nos permita estas cosas, porque me parece que sí, que es verdad que los consumidores demandan otras cosas, entonces está bien que nosotros atendamos eso. Y en realidad, ¿por qué solo en las farmacias, y en realidad en muy pocas farmacias se está vendiendo, entre las cosas que se están pensando, se piensa modificar los puntos de venta, agregar puntos de venta, solicitar más farmacias que se sumen a esta red, sobre todo en el interior del país, en Montevideo son pocas, en el interior son muchas menos, ¿no faltan lugares para vender? Sí, tenemos como un cuello de botella previo, pero eso es verdad, tenemos al día de hoy 14 farmacias en todo el país solamente vendiendo, pero también tenemos una lista de espera, de más de 20, que en realidad tenemos que abordar eso, porque lo que nos ha pasado es que como venimos corriendo un poco de atrás, porque asumimos tarde la Junta Directiva de IRCA, hemos estado resolviendo otros asuntos y este lo hemos postergado, pero tenemos en carpeta la resolución a tomar de si habilitamos nuevos puntos de venta, farmacias. Ahora, después voy a hacer la posibilidad de que hubieran otros puntos de venta. Otro tipo de venta. Previo a eso tenemos un cuello de botella y es que la producción que tenemos de cannabis en el predio de libertad está muy por debajo de lo que sería la demanda si todo el mundo comprara lo que está autorizado a comprar, no cubriríamos para nada. Con lo cual uno tiene derecho a suponer que la demanda se restringe además, en el sentido de que no van pensando que no va a haber, lo cual es un problema, porque si uno hace esto para tratar de evitar que la gente vaya al mercado negro, en realidad capaz que estamos impulsando eso. Yo no descarto la posibilidad de que tengamos otro tipo de comercios que se dediquen a vender cannabis exclusivamente. A mí me parece que es una posibilidad a estudiar, en principio yo soy partidario de eso, no es una cosa que hayamos discutido aún a fondo en la junta directiva de IRCA, pero a mí me parece que es una posibilidad a ser estudiada. Y también se está evaluando la posibilidad de eliminar del registro a los autocultivadores del cannabis, ¿esto se puede ver cercano en el tiempo? Vos sabés que esa fue una cosa que yo planteé enseguida, que asumí en la directiva de IRCA, y aún antes de asumir la directiva de IRCA estaba diciendo eso. Como en todas las cosas que yo digo en la vida son provisionales y están sujetas al escrutinio de lo que la gente piensa y a la devolución que obtenga, lo que ha pasado es que he tenido una reacción, me parece haber ocultado una reacción de parte de algunos autocultivadores, en el sentido de entender que el registro de alguna manera les es una garantía. Y entonces yo, sin haber abandonado del todo esta posibilidad, esta idea, por lo menos me di un tiempo más para pensar si hay que avanzar en eso, porque en realidad, insisto, unos cuantos autocultivadores me han hecho saber que para ellos tener el registro les representa una garantía. A ellos. A ellos. Yo me quedé con una cosa anterior, cortita igual, yo no tengo la menor idea cómo es, pero habiendo una oferta de farmacias para poder vender y no teniendo lo necesario, ¿es muy difícil aumentar la producción? Sí, es un poco, ahí hay varias condicionantes, digamos. Una es económica, algunas empresas se quejan de que es muy barata, digamos, el precio que nosotros tenemos en Uruguay, si bien ha ido aumentando, al día de hoy está más o menos un gramo, está un dólar y medio, y hace un tiempo estaba un dólar, o sea que ha ido aumentando, pero tenemos una paramétrica que tenemos dos chances, o somos respetuosos de la paramétrica o la cambiamos para el aumento de precio. La introducción de una variante nueva puede modificar eso, porque empezás con un precio nuevo también, eso es una cosa. Esa es una limitante, la rentabilidad de las empresas, digamos. Claro. La otra es que el cannabis tiene una fuerte impronta estacional, no es lo mismo plantar, depende de la época, del año que uno plante, si bien en Uruguay, en el predio de Irca, estos cultivos se hacen, digamos, en invernáculos, igual la impronta estacional está presente. Y bueno, yo no sé lo que pasa, pero en realidad lo que pasa es que no cubrimos, no es lo mismo tampoco plantar al aire libre que plantar en invernáculos, digamos. O sea, hay una inversión mayor, además. Sí, hay una inversión mayor, y hay quien dice que si plantaran al aire libre, por lo menos en verano, crecería más, ¿no? Pero hay varias limitantes, entonces. El otro tema es que... Perdona, porque ya aprovecho para mencionarlo, algunas empresas, de las nuevas que se instalan, una en particular está diciendo si no podrían tener un tope más alto de producción, lo cual de alguna manera se da de bruces con esto, ¿no? Con respecto al tema del cannabis medicinal, ¿cuál es el rol de la Junta Nacional de Drogas? ¿Y cuáles son las dificultades hoy para este tema del cannabis medicinal? El cannabis para uso medicinal, el cannabis es el cannabis, ¿no? Después uno lo usa o no. Después cómo se... Ahí tenemos, viste que hay como tres paquetes en esto, bien claros. Uno es el cannabis para uso adulto, que se ha dado en llamar recreativo, y que hay que desterrar el uso de la palabra recreativo, tiene que decirse uso adulto en lo posible. Otro es todo el paquete del cáñamo, o cannabis no psicoactivo para uso industrial, u otros usos. Y en el medio está toda esa franja más gris de cannabis, que puede ser para uso medicinal, o aledaños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando, para el que se puede haber encontrado con alguna publicación algo, los aceites, o las pomadas. Ahí está. De los tributos que pagamos al prohibicionismo es que nos desperdiciamos casi un siglo de la vida de la humanidad en saber mucho más respecto al uso medicinal del cannabis, ¿no? Yo creo, no quiero decir que no haya habido investigación, sí que la ha habido, pero debería haber habido mucho más, y hay investigación clínica, por ejemplo, que es difícil de realizar, porque tiene condicionamientos éticos. ¿Qué hago con un chico que tiene una epilepsia refractaria y que está tomando su medicación? ¿Cómo pruebo una medicación nueva? ¿La retiro? ¿No le puedo retirar la medicación que está usando? Entonces eso dificulta de alguna manera la investigación, pero en todo caso es la dificultad que hay siempre que uno va a introducir un fármaco nuevo o una medicación nueva. Lo que hay, sí claro, es evidencia empírica de que funciona para un montón de patologías, desde el síndrome de estrés postraumático hasta los dolores más diversos que te puedas imaginar, pasando por las epilepsias y las espasticidades y un montón de cosas, hay evidencia empírica de que funciona. Ahora, el problema es que no tenemos acceso hoy mayormente, hay en Uruguay alguna marca registrada, pero en realidad no todo el mundo tiene acceso. Y la gente sabe que esto funciona y busca, y busca y encuentra. Y lo que encuentra no necesariamente es lo que necesita, esto hay que decirlo también, porque cuando vos decís de los aceites, en realidad si yo voy y compro en la feria, que no se debería, porque en realidad no... Como cualquier medicamento. Como cualquier medicamento no se debería comprar en la feria, yo no sé cuáles son los contaminantes, no sé cuáles son los adulterantes, no sé a punto de partida de qué planta se hizo, con qué composición relativa de los diferentes componentes de la planta, y no sé si la semana que viene cuando vaya a continuar el tratamiento va a ser la misma proporción, si van a ser distintos o si es de otra planta, todo eso no lo sé. Bueno, tiene que haber... Lo que tenemos es que apostar a la calidad farmacéutica. Yo creo eso, hay quien discute eso. Yo no digo que no haya una etapa intermedia en la que nosotros con especialidades vegetales podamos encontrar fórmulas intermedias, pero lo que hay que apostar en el fondo del camino, al final del camino en el horizonte, es en la especialidad farmacéutica. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ahora, la doctora Julia Galcerano, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, se me ha ido el viernes pasado en el informe capital justamente que al no haberse reglamentado la ley que incluye al cannabis dentro del formulario terapéutico de medicamentos nacional, se atrasa un reclamo de los pacientes que necesitan esta sustancia. ¿Usted va a pedir la reglamentación? Puede ser, en realidad hay que conversar eso. Yo inclusive me he llegado a reunir con los legisladores que tomaron la iniciativa de presentar esa ley, ese proyecto oportunamente, ahora ley. Tenemos que conversar respecto a la reglamentación. Tenemos que conversar respecto a la reglamentación. Sí, efectivamente. Algo que fue noticia en las últimas horas fue, bueno, este pedido, este reclamo, bueno, el Ministerio de Turismo, sobre este turismo canábico, esta posibilidad de venderle a los turistas cannabis. Cualquier persona de Montevideo sabe que el turismo canábico existe de hecho desde hace muchísimos años porque somos reconocidos, aunque no lo querramos en el mundo, como un país cannabis friendly, por decirlo de alguna manera. El turista se baja en el puerto y de alguna manera consigue ese cannabis. Siempre en el mercado ilegal. ¿Se va a dar este debate? ¿Cómo se planta la Junta con respecto a esta posibilidad? Sí, a ver, dos cosas. La primera es, no es una prioridad. No es de las primeras cosas que tenemos que abordar. Tenemos cosas antes que eso. Segundo, yo creo que sí, que hay que darlo. Y de hecho, he tenido una reunión con el equipo técnico y con el señor subsecretario de Turismo, que nos visitó en la Secretaría Nacional de Drogas. y él también tiene una posición favorable. Yo creo que es un tema complejo. A ver, porque quienes están autorizados hoy a comprar y a consumir el cannabis regulado son las personas que son ciudadanos o las personas que son residentes permanentes. O sea, que implica modificaciones normativas, ¿no? La primera cosa. Y la segunda cosa es que hay que ver desde dónde va a salir ese cannabis eventualmente. Usted decía hoy que no alcanza para el consumidor, que hay 14 para vender. No alcanza el que producimos para vender en las farmacias. Claro, por eso. Por eso hay que ver de dónde saldría el cannabis que eventualmente comprarían los turistas y dónde se vendería. ¿Cuál sería el mecanismo de venta? Me parece que no se puede improvisar. Si nosotros nos largamos a hacer esto, tiene que ser una cosa muy prolija. Primero porque esto que el mundo sabe, más va a saber si nosotros aprobamos una normativa al respecto y más nos van a poner la lupa y siempre estamos arriesgando. Y además tiene que ser una cosa cuidadosa de muchas cosas. De la salud de la gente y de la seguridad pública también. Radio, yo lo veo muy abierto a una cantidad de cosas que durante muchos años nos ha costado discutir, por lo menos públicamente. ¿Le vino curiosidad alguna vez y probó? Sí, probé cannabis y probé marihuana. Me da vergüenza decirlo. No, nunca he conseguido. No, no, vergüenza es otra cosa. No, porque está de moda decir que sí, yo consumí con marihuana. No, no, nunca consumimos. Lo más fuerte que consumí fue grapa con limón. Bueno, supongo que es bastante más fuerte. Y le hago la última cortita. ¿Cuál es su posición sobre la internación compulsiva? Fue algo que se planteó en campaña. Internación compulsiva para consumidores con problemas de adicción. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué punto de vista tiene? Sí, inclusive hay en el Parlamento hoy un proyecto que es de voluntad anticipada para recibir la internación compulsiva. Es algo así como yo cuando no estoy... Un consentimiento informado previo. Claro, una cosa así. Yo tengo que decir antes de estar intoxicado que cuando esté intoxicado... Me puedan internar. Me puedan internar. ¿Y tenemos una infraestructura sanitaria como para atender? A ver, la primera cosa. O sea, la legislación actual admite la internación compulsiva en determinadas circunstancias. De hecho, la ley de salud mental la admite cuando hay riesgo de vida para uno o para otras personas del entorno. O sea, que eso está contemplado en la legislación actual. Uno de los aspectos fundamentales que tiene la... Inclusive el otro día se fue a reunir conmigo un diputado de Cabildo Abierto, Sodano, Martín Sodano, que él tiene... Me lo dijo muy claro, fue muy contento, que él está a favor de la internación compulsiva. Para mí uno de los aspectos fundamentales que tiene... Muy respetable, por cierto, su planteo, quiero decir, y me parece muy loable que él esté trabajando en esto. Uno de los aspectos fundamentales es la motivación para cambiar. Y me parece que lo hay que trabajar más que la compulsión a internar es la motivación a salir de la cosa. Porque además hay que pensar por qué hay un uso problemático de sustancias. Y el uso problemático de sustancias es el emergente de vulnerabilidades previas que tendrán que ver con cuestiones personales, familiares o sociales. Y por lo tanto, en cualquier caso, son problemas complejos y no admiten soluciones simples. La internación, además, no es un tratamiento. Cuando tú tenés una apendicitis, te internan. Pero el tratamiento no es la internación. Es el lugar donde te van a hacer el tratamiento. Esto es igual. La internación no es un tratamiento. En realidad, internar para qué. De hecho, nosotros tenemos en el Uruguay muchos consumidores problemáticos internados compulsivamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Están todos internados compulsivamente, están presos, y muchos de ellos consumen sustancias y es un uso problemático de sustancias y no se curan por eso. También sería reducir el problema a una cuestión orgánica, cuando probablemente para mí puede ser social o psicológica. Yo creo que, en realidad, si nosotros ponemos un paquete de cocaína arriba de esta mesa, ninguno de nosotros se hace adicto. El problema es cómo nos relacionamos nosotros con la sustancia. Ahí lo que hay que rescatar es la noción de vínculo. A nadie se le ocurre que porque exista la violencia de género hay que prohibir las parejas. Bueno, lo que yo quiero decir es que el uso de sustancias problemáticos tiene otras causas que no están en la sustancia. Hay muchas veces, me parece, la propensión a pensar que hay una asociación de las sustancias con algo demoníaco. Y, en realidad, primero que Mephistófeles existía de mucho antes de que nosotros tuviéramos, yo que soy creyente, bueno, no estoy seguro de si creo en el diablo, pero supongamos, yo creo que no está relacionado con eso, que las experiencias de exorcismo además datan de bastante más tiempo que nosotros nos empezáramos a preocupar por la pasta base y que no está ahí, ¿no? Yo creo que es otra cosa. Pero, en todo caso, me parece respetable que haya esa vocación de encontrar soluciones a un problema complejo. ojalá todos fuéramos menos intransigentes a la hora de discutir estas cosas. Yo creo que a veces la gente se ensaña con soluciones y creen que esa es la única solución. En esto, además, lo que pasa es que no hay tanta evidencia científica y cada maestrito con su librito y lo que pasa es que cada uno descalifica lo que piensa el otro. Pasa mucho eso. Entonces, a veces, se producen ciertas actitudes que en algunos casos son fundamentalistas, pero que están bien inspiradas. Yo quiero decir, hay gente que en general trata de mejorar una situación dificultosa que tenemos en la sociedad que es que tenemos muchas personas que son usuarios problemáticos de drogas. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por haberla acompañado. A ustedes. Un gusto, realmente. Y ya vamos a salir con este tema, pero ya nos vamos a meter en la otra parte, en la otra pata, que es la pata industrial. En un instante nada más. Ya volvemos. Muy amables. Gracias. Un momentito. Que terminemos el día de la gris. Gracias. 35 minutos pasan de las 9 de la noche y estamos recibiendo en la letra chica a Marco Algorta, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y de Cairon. Iba a seguir con el nombre en inglés. En inglés, pero no. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por venir. El Instituto Uruguay 21 señalaba en un informe de mayo pasado que la industria de cannabis medicinal puede convertirse en principal rubro de exportación agroindustrial. Habla de la posibilidad de la creación de miles de puestos de trabajo y mil millones de dólares al año. Bueno, en este momento hay 38 empresas productoras, pero ¿esto es así? ¿Es posible? ¿Y qué implicaría o qué esfuerzo implicaría poder llegar a eso? Bueno, es posible. Lo rectifica además un informe de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos que salió el 4 de octubre, o sea que la Cancillería también estuvo buscando información y rectificó ese potencial. Lo creo que lo que se cita, lo dice el propio informe, es que se tenga en cuenta todos los tipos de producción. Por ejemplo, el informe habla de alimentos y dedica un capítulo entero a alimentos. Dice que el gran potencial que tiene Uruguay en esta industria es alrededor del alimento con canabinoide y al alimento a partir de la semilla. Entonces, si tenemos en cuenta todos los rubros, todas las verticales dentro de la industria, sin duda puede llegar a esos números. Ahora, perdón que... No, no, pregunte, pregunte. No, porque dijiste que se podía convertir en el principal rubro de exportación agroindustrial. Hay plantaciones en Uruguay que han sido criticadas por, digamos, el abuso que se puede hacer de los suelos. En el caso de que el país empiece a plantar cáñamo de manera gigante, ¿qué tipo de cultivo es en relación a la tierra? Bueno, la biodiversidad siempre hay que respetarla, ¿no? Y el ciclo de los cultivos siempre hay que respetarla. Pero lo que tiene el cáñamo es que sirve mucho para, por ejemplo, tierras que están muy desgastadas, como tienen raíces muy profundas, generan una recuperación del suelo. Obviamente que si uno usa siempre el mismo suelo para la misma producción, va a terminar desgastando. Pero sirve muchísimo como cultivo de rotación entre la soja o entre el arroz para recuperar esos suelos. ¿En qué condiciones están hoy actualmente estas empresas y qué le están solicitando al gobierno para poder avanzar o consolidarse? Bueno, a ver, hubieron dos decretos que salían justo en el... que fueron retroactivos, o sea, fueron decretos que hablaban de la cosecha 2018, 2019 y 2020, ¿no? Lo que necesitamos es seguridad jurídica hacia el futuro. Seguimos a nivel de expectativas hacia el futuro en el mismo punto que estamos en el 2017. Con decretos que no nos permiten comercializar nuestra producción. Son decretos que precedieron la práctica. La práctica de comercio a cannabis vino después de 2016 y ese decreto es de antes de 2016. Entonces, hay un montón de incoherencias en esos decretos. Además, y como comentaba en el primer bloque, la ley 19.847 que es la ley de acceso a cannabis medicinal prevé un montón de categorías de productos que no están siendo contempladas por los decretos actuales. Además de la accesibilidad de los pacientes, que hay 120.000 pacientes en este país que están esperando noticias, hay una serie de categorías de productos que establecen esas leyes que los decretos no tienen en cuenta. ¿Cómo llegaron a ese número de pacientes, 120.000? Fue un monitor cannabis en su momento hizo una investigación y hablaba de alrededor de 5, entre 5 y 4% de la población uruguaya había hecho algún uso médico de cannabis. Bien. No, lo que yo te preguntaba era, ¿es porque es marihuana que están trabados? Esa es una excelente pregunta, profe. Yo creo que hay dos cosas. Sin duda que el tema cultural, marihuana, intercede de alguna manera. Recién escuchamos al doctor Radío hablaba de especialidad farmacéutica, como que tenemos que llegar. en realidad, yo creo que las opciones y mi propio informe en Uruguay 21 habla que las opciones van por otro lado y no tanto solo por la especialidad farmacéutica. El tema que es la especialidad farmacéutica es algo que nos cubrimos todos. Claro, porque eso está bueno. Está bueno porque es medicina. Pero, por ejemplo, entonces hay algo de eso. Pero también hay algo, creo que, y no es mala fe, pero a veces tropiezos. Por ejemplo, el IRCA hace muy poco publicó un instructivo para productores de cáñamo medicinal. Pero dentro de ese instructivo, por ejemplo, esa materia prima que si uno la quiere ahora industrializar en Uruguay para el uso cosmético veterinario, tiene un montón de implicancias y un montón de costos a más de que si yo la misma materia prima la quiero vender a Suiza para que en Suiza hagan cosméticos y veterinario. Entonces, decimos por un lado que evitamos la comoditización de la industria y por otro lado generamos instructivos que de alguna forma patrocinan esa importación directa a Suiza. O sea, lo que tú me decís es que hay falta de información. Es más fácil venderla que procesarla. Es a través de un instructivo que salió hace tres semanas. Por eso digo, a veces yo creo que hay falta de información y al mismo tiempo hay algo de prejuicio de cannabis por sí solo. Ustedes tuvieron una reunión con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También se juntaron con el subsecretario de Salud Pública. ¿De qué hablaron? ¿Qué salió en claro de esas reuniones? Con el subsecretario fue una excelente reunión. A partir de esa famosa exportación que iba a hacer Israel había habido un problema con el Ministerio de Salud Pública que una autoridad, un mando medio había mandado un mail a la autoridad de Israel que la verdad había complicado bastante las cosas. El ejecutivo actuó rápidamente a partir de eso. Nos reunimos con Satyán y después, bueno, ahí convocamos una reunión con todos los productores y en esa reunión lo que quedó enfático es que iba a haber una reorganización dentro del Ministerio de Salud Pública. Eso lo dijo delante de todos los socios y que volvió a declarar que este es un sector clave para el ejecutivo, que es estratégico y clave para el ejecutivo. Eso fue lo que nos quedó como limpio. ¿A quién le podemos exportar nosotros? ¿Qué países están interesados? Nombraste Israel pero ¿cuáles serían nuestros posibles mercados? Nosotros en este momento ya exportamos a Perú, a Israel, a Suiza y a Alemania indirectamente a través de Portugal. Ya hay cuatro mercados establecidos en este momento en Uruguay. Obviamente que el mercado americano y ahí un poco lo hablaba del informe de la embajada uruguaya en Estados Unidos es el gran aspiración que tenemos, que es el mercado más grande y una vez que podamos entrar ahí obviamente las posibilidades se van a ampliar muchísimo. Pero tengo entendido que Estados Unidos aparte de ser un mercado muy seductor también es una tranca. Sin duda. Tiene un montón de trancas pero bueno podemos ya empezar con el tema de los granos con el granos como alimentación ya podemos entrar y después obviamente tendremos que estar registrando los productos en la FDA para poder entrar a Estados Unidos. ¿Cuántos se exportaron hasta el momento en estos países en plata o en cantidad? En las dos. En las dos. En la que te llamó fácil. No, a ver. Son alrededor de 4 o 5 toneladas en total. Estamos alrededor de los 8 millones de dólares de exportación en este momento. Y cómo puede, perdón, una más para cerrar este tema nomás. ¿Cómo debería el gobierno facilitar de alguna manera esta operativa en la exportación del cannabis? Yo creo que tenemos todo para hacerlo. Está, bueno, la ley 7.847 de acceso, está la ley original, está la ley de investigación científica. Lo que tenemos es ordenar los decretos para que esas leyes se cumplan en el espíritu de esas leyes. Lo que pasa es eso, es que tenemos todo un ordenamiento jurídico con más jurisprudencia que el de abajo, pero tenemos un montón de decretos que inhabilitan la operación. Exactamente. Bien. Bueno, no, lo mío iba por el lado de... Bueno, la información acá que tenemos es que son una cantidad enorme, 120 toneladas de producción por comercializar. ¿Está bien? Sí, eso es lo que había en stock, en el momento que se generaron los decretos había 120 toneladas. ¿Y puede llegar a ser una producción y una exportación que supere al valor de la carne, a lo que se exporta por carne? Ah, estoy en Uruguay y tocar la carne. No, bueno, nosotros, yo no tengo campo, así que no me preocupo. Pero, a ver, los especialistas dicen que sí, la verdad es esa. O sea, hay un potencial, existe el potencial. Eso implica un gran desarrollo por lo que decía Radio anteriormente que la producción no puede llegar a determinadas cosas. ¿Cuánto tiempo, de qué tiempo estamos hablando? Aparte de las leyes, vamos, se arregló todo, el Ejecutivo dicta las leyes que tiene que dictar o los decretos y hay que empezar a producir. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Si arreglamos los del tema regulatorio y arreglamos el sistema financiero, yo creo que estamos a 5 o 6 años de poder llegar. ¿Pero el sistema financiero es por el problema de Estados Unidos? De los bancos, exactamente. Los bancos toman el dinero de la venta de la marihuana como si fuera narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Aunque claramente no lo es. Exactamente. A ver, toma como narcotráfico el dinero de lo que no es cannabis medicinal, ¿no? O sea, los medicamentos aprobados por la FDA de cannabis medicinal sí pueden ser bancarizados. El tema es qué considera Estados Unidos totalmente medicinal o no. Entonces, todo lo que no considera absolutamente medicinal para ellos es dinero sucio. Entonces, por eso no permiten que los bancos que tengan corresponsalía en Estados Unidos operen con dinero en la industria. ¿Con quién trabajan? ¿Con quién trabajan? ¿Con qué banco? Los operadores. Trabajamos con bancos de Suiza y obviamente que todos son transacciones al proveedor, a los funcionarios de a una con un costo operativo carísimo y con mucha inseguridad jurídica también porque, bueno, a veces un plan se te cae y tenés que hacer otro plan. O sea, tenés que estar todo el tiempo tratando de reinventarte para ser circular. O sea, que aparte hay un costo financiero muy alto. Altísimo. Marco, una duda porque nos escucha supongo que el televidente desde hoy hablar de lo diverso de la mayoría. Hablaste de granos, de alimentación, ¿cuál es el real potencial en ejemplos gráficos del cáñamo? ¿Para qué me lo pueden querer comprar? Porque uno, acá hablamos de marihuana y la gente se imagina armarse un porro, fumarse un porro. Punto. Hasta la crema y el aceite creo que algunos llegamos. Pero, ¿qué es lo otro? ¿Qué es alimento? Hablaste de todo. Alimento. Barrita de cereales con granos de cáñamo. ¿Eso ya se comercializa en el mundo? Ya se comercializa en el mundo. Después, algo que el propio Comité Olímpico Internacional sacó de las sustancias controladas, que es el CBD. Bueno, agua con CBD. Muchos deportistas en Estados Unidos, como efecto antiinflamatorio, toman agua con CBD al final. O sea, el propio informe Uruguay 21 habla de las bebidas, un momento. Entonces, las bebidas es algo que realmente Uruguay tendría un potencial enorme. Pero también vamos hablando de chocolates con CBD, chicles con CBD. Y después podemos tratar de una enorme gama de productos veterinarios. Hoy en día, el mercado que más crece en Estados Unidos es el mercado PET. Porque hay una sobrevida de los perros y eso le da mucha calidad de vida a la sobrevida de perros y gatos algunos productos de CBD para uso veterinario. Bien, la última, te la dejo a ti, Analia, sobre el mercado interno. Porque se habla mucho de la exportación de cannabis medicinal y por qué no el mercado interno. Esa es la gran cuestión que nos hacemos. El propio informe Uruguay 21 habla que esas inversiones solo van a lograr generar la confianza en los inversores si tenemos un mercado interno confiado. Si la consumimos nosotros. Exactamente. Entonces, eso es una cosa. Y después, bueno, la ley de 200847... Pero es muy lógico lo que vas a decir. Si no estamos importando algo que acá no se consume, es rarísimo. Exactamente. Entonces, tenemos que abrir el mercado interno, facilitar el mercado interno. Entonces, eso exige que, por ejemplo, el registro programatológico esté inscripto en productos modificados con cannabinoides. Eso tiene que estar. Entonces, hay que hacer esas modificaciones. Y después, obviamente, para mí, el mercado interno es, vuelvo a la ley de 200847 que prevé fitoterápico nuevo, fitoterápico tradicional, especialidad vegetal, o sea, que las flores sean consideradas medicina, ¿no? Especialidad vegetal en base a cannabis. O sea, tienen cuatro categorías, formulaciones magistrales. Tienen cinco categorías que hoy en día no son contempladas en el mercado interno para nada. Podríamos quedarnos hablando mucho más, pero... Una cortita, si me respondes cortito. ¿Venta de marihuana turistas? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es otra de la salida, ¿no? Las experiencias es otro campo enorme. Enorme, pero bueno, yo creo que estamos con muchos hechos simbólicos y es momento de aterrizarlo, ¿no? Este es un hecho simbólico, justo en un año que no hay turismo, es un hecho simbólico más. Yo creo que es momento de aterrizar las cosas y concretar lo que ya tenemos en la vuelta. Muchísimas gracias, comadre, con la corta. Presidente de la Cámara de Empresas Cannabis Medicinal y presidente de Cairon. Muchas gracias. Ya seguimos, nos vamos a meter ahora en una mirada periodística del tema del cannabis, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Ya seguimos. 10 minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en la lista chica y es un gusto recibir, bueno, a nuestra columnista Susana Mangana. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también al periodista Guillermo Garaz. Me hicieron una lista tan importante acá que estoy absolutamente perturbado. Colaborador de la Ciencias Express, Sus artículos han sido publicados en Le Monde Diplomatic, en Gato Pardo, Revista Amfibia, Vice, New York Times, en Español, etcétera, etcétera, etcétera. Imponente. Pero lo más importante de todo esto es que es autor de los libros Marihuana y otras Yerbas, Prohibición, Regulación y Uso de Drogas en Uruguay, El Camino sobre cómo se reguló el cannabis y se es considerado un periodista muy informado y de los que más han analizado todo este tema. Eso dicen. Y además un compañero medio de clase, Ricardo, con eso ya... Eso era el dato. Eso era el dato. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Quién usa cannabis en el Uruguay? Bueno, mayormente, digamos, son personas también jóvenes y eso queda muy claro en las encuestas del Observatorio Uruguayo de Drogas. Pero hay un dato muy curioso en estas últimas encuestas y es que, por ejemplo, el promedio de iniciación en el uso del cannabis empieza, estaba en unos 15 años y empieza a quedar en 20. Y esto no es porque la gente empieza a fumar a los 20 años sino porque se incorporan personas de más de 50 años. Y hay un tramo muy importante que con la regulación del cannabis de esta población que empieza a tener uso, digamos, del cannabis, ¿no? Y esto se ve en las colas de las farmacias, se ve en los clubes de cannabis y se ve también, yo creo, en la mesa familiar donde hay una mayor vocación de gente que, bueno, que hace de repente 15 años no le interesaba o veía esto de una manera y hoy lo está empezando a ver Hay más aceptación, ¿no? O sea, lo que tú decías es que no es que se comience a consumir más, es decir, que si antes empezábamos a consumir a los 15, ahora empiezan a consumir a los 20, sino que el promedio de edad de consumidores subió el promedio, eso es eso. Subió la edad, sí, claro. O sea, hay consumidores de tramos etarios de 50 y más años que empiezan a consumir cannabis porque les reporta beneficios, por ejemplo, para poder descansar, por ejemplo, para dolores y muchos otros beneficios, ¿no? Contra las enfermedades inflamatorias, no contra todos ni tal, pero muchas veces funciona muy bien, O sea, podemos decir que ha evolucionado positivamente la aprobación del cannabis en la sociedad uruguaya. Sí, por ejemplo, más de lo que se proyectaba, o sea, lo que era la expectativa previa a todo este proceso. Sí, en 2013, cuando estuvo la discusión más fuerte, 2012, el porcentaje de desaprobación estaba en un 65%. Tenemos las gráficas, creo, ¿no? Y hoy está en un 53% y la aprobación estaba en un 20 y tanto y hoy está en un 35%, ¿no? Y por ejemplo, hay una que hizo un monitor cannabis también donde dice que el 90% de la población uruguaya está a favor del cannabis medicinal, que es este cannabis al que la población uruguaya paradójicamente todavía no puede acceder, ¿no? O no puede acceder de la mejor forma. Claro, seguramente hay algo para discutir y seguramente no sé si en el mundo cómo funciona, pero uno tiene esa cosa de, por lo menos, la leyenda de verlo en televisión que hay médicos en algunas ciudades del mundo que llegan a recetar el consumo de marihuana de diferentes formas, fumada, vaporizada, crema, pero acá nuestra sociedad médica por lo menos no se ha, o sea, hay mucha gente que se está automedicando por decirlo de alguna manera, porque una amiga le dijo que se te iba la inflamación, pero nunca falta la pata médica que realmente coordine, bueno, a qué pacientes administrarle cada cosa. En el mundo cómo se maneja la medicina canábica. Bueno, eso también ocurre por ejemplo en España donde es uno de los negocios que podría ser más bollante, digamos, pero que todavía sigue siendo prohibido tanto para uso medicinal como para uso recreativo y sin embargo hay 120.000 pacientes de enfermedades graves con dolores crónicos, esclerosis múltiple, pero también Alzheimer o cáncer, por ejemplo, que se automedican, se autoadministran ellos cannabis y justamente lo que reclaman es que de una buena vez la Asociación Médica en España ayude a regular este negocio porque además es uno de los que, de esas prohibiciones que se violenta y se viola constantemente, ¿no? porque hay producción de cannabis pero a mí me ha sorprendido cuando leía para esta nota porque realmente estoy bastante alejada sobre todo del consumo de cannabis pero me pareció interesante como en el año 2017 Guillermo fue bastante importante a nivel mundial como para que se aprobara justamente el uso del cannabis con fines medicinales tanto aquí en la región desde México o por ejemplo también en Chile ya un poquito antes pero también en Alemania en Italia en Portugal en Italia incluso me llamó la atención porque como le salía tan caro al gobierno de Italia importarlo empezaron a producirlo ellos en campos del ejército no es que esté dando ninguna idea yo por aquí pero vamos que empezaron a producirlo ellos localmente un sentido un sentido o otro sentido digamos pero realmente es una discusión que se está dando también en otros países porque a ver para usos medicinales está bastante claro que ya ya incluso desde Naciones Unidas se sabe que no se puede fiscalizar igual que antes porque ha cambiado y sobre todo ha perdido ese estigma de las rastas de aquello de las fumatas como tú dices hoy el cannabis se asocia más con la bolsa con multinacionales y con pingües beneficios porque también hay muchísimas compañías sobre todo farmacéuticas y en Canadá que están haciendo un negocio es el oro verde le llaman ¿cuál es el tema de la política pública ahora en torno a esto de... bueno creo que Daniel Rayo hizo un buen resumen a ver creo que hay por un lado una serie de señales que podríamos poner dentro del bolsón de lo positivo para el desarrollo de una continuidad de la política sobre drogas que venía de los gobiernos anteriores que tiene que ver con por ejemplo esta idea de que los turistas puedan acceder aunque hoy el viceministro de turismo salió a decir que no iba a haber turismo canábico en Uruguay por otro lado esta cuestión de destrabar el stock que había de 120 toneladas de marihuana que había en Uruguay que todavía hay la mayor parte de ellas de cosechas pasadas eso para las empresas es un aire muchas empresas enviaron a seguro de paro a sus trabajadores en este momento hay muchas de estas empresas con trabajadores en seguro de paro porque no han podido exportar ¿es marihuana psicoactiva? bueno es una discusión interesante lo que se exportó a Suiza es una marihuana que si es psicoactiva pero que no tiene digamos el vuelo por decirlo así que pueden tener las que tienen los clubes o las que tienen los autocultivadores por hacer una comparación es una marihuana más parecida a un jugo de uva que a un vino bien ok lo que se exportó se entendió muy claro hablemos de esta hermosa comparación a un país que a mi en particular sin conocerlo me gusta mucho que es Canadá se nos compara mucho con Canadá por una cantidad de cosas pero también en el tema canábico ¿qué sabemos de Canadá? bueno pues que en los últimos cinco años han logrado bueno ahí está permitido tanto para uso terapéutico o sea medicinal como también recreativo lúdico con lo cual en los últimos cinco años han conseguido que más de 20 empresas estén realmente trabajando y consolidándose en esta línea de negocio lo que hacen ellos es producir de una manera más capitalista si se quiere no así se lo compara muchas veces con Uruguay que tiene una producción estatal pero no con fines tanto de lucro o de negocio como si lo está haciendo Canadá que tiene algunas de las multinacionales que después son las que tienen toda la línea desde la producción el cultivo el secado hasta luego la distribución como veíamos por ejemplo con cadenas incluso muy importantes de bebidas pero también tú preguntabas para qué se utiliza fertilizantes también que utilizan por ejemplo el cannabis con lo cual ellos sí que están haciendo un negocio que podría en el 2025 llegar a los 50.000 millones de euros es muchísimo dinero dicen que es tan disruptivo como lo fue Amazon en su momento con lo cual es todo un potencial que muchos países y muchas compañías no quieren quedar fuera de ello y Canadá es como el ejemplo es el único integrante del G7 que realmente tiene esta regulación del cannabis tanto para los dos usos terapéuticos como también el lúdico no así en otros países por ejemplo Alemania o también Australia donde por ejemplo es bastante curioso que en el territorio de lo que es la capital Canberra y los municipios adyacentes se puede consumir para fines lúdicos pero en el resto porque es un estado federal en Australia entonces en el resto del territorio del país no o sea contraviene la ley federal con lo cual cada país rige de una manera diferente pero Canadá es como el Sumum y también se lo compara y me gustó mucho porque siempre lo que dicen es estado chiquito Uruguay en Sudamérica o sea yo no lo veo ya como tan pequeñito pero están comparando siempre Canadá con Uruguay pero esa es la diferencia que ellos sí están apostando a ese negocio como lo ha hecho también Estados Unidos donde ya en 30 estados se utiliza con fines terapéuticos y en 10 más con fines recreativos para ti hablemos de especulación hay especulación nosotros recién estábamos hablando del tema de las empresas y de la brutal inversión pero en esto cuando se logra la licencia para producir marihuana después hay especulación en ella por ejemplo el tema de la empresa inicial de Sartori bueno de hecho es uno de los motivos que cuando uno empieza a consultar con autoridades que han estado en este tema es uno de los motivos que se cita como la ausencia de marihuana en las farmacias recordemos que hay más de 41.000 personas registradas en las farmacias y de esas 41.000 personas en los últimos 6-7 meses solamente 10.000 pudieron acceder a marihuana esto está digamos hay una demanda que supera ampliamente la oferta y por qué estas empresas que ganaron licitaciones internacionales no están pudiendo proveer de marihuana como firmaron con el Estado Uruguayo y se comprometieron a hacerlo bueno una de las explicaciones es la especulación pero la especulación de que afuera sale el precio mayor y en la farmacia voy a perder dinero o no voy a ganar tanto es un negocio tan multimegamillonario que cuando uno tiene una licencia internacional de producción lo que tiene es más allá del activo tiene un valor muy potente entonces es mucho por ejemplo la empresa donde estaba Sartori que vendió y se sé que es una de las dos que está proveyendo de marihuana al Estado fue vendida a 290 millones de dólares buena parte de este dinero se pagó con acciones de Aurora que es una de las grandes multinacionales del cannabis creada en estos últimos años se pagó con acciones de esa empresa pero más allá de eso es una cifra muy importante y bueno ¿cuál es la ganancia que tiene esa empresa vendiendo marihuana a las farmacias? en este momento 890 dólares el kilo de marihuana es un buen dinero la gente que exportó cannabis a Suiza que exportó las 14 toneladas lo vendió un promedio de 200 400 dólares el kilo entonces se está hablando de un margen interesante pero es mucho más interesante poder vender esta empresa que ya tiene plantaciones en Uruguay en Colombia en varios países como un activo global que andar vendiendo un poco de marihuana en la farmacia uruguaya también la otra empresa que también está proveyendo también tuvo un coqueteo con Francisco von Bismarck tatarañeto de Otto von Bismarck el ex canciller alemán entonces hay como un coqueteo hay también una de las empresas Medicplast que fue vendida a una empresa canadiense y Canapur otra empresa que fue vendida por 13 millones de dólares que nunca empezaron a plantar pero pudieron comercializar esa licencia lo que vendieron fue su licencia claro es que piensen que cuántos países tienen la posibilidad de plantar marihuana legalmente son muy poquitos los países eso habla de que puede haber una tendencia a que grandes o chicas empresas terminen siendo de capitales extranjeros si también tienen esta posibilidad por ejemplo ahora se pone muy en debate lo de los clubes de cannabis intervenir los clubes de cannabis es como intervenir las bodegas porque el INAVI no puede controlar estamos tirando vino de contrabando a Brasil entonces la policía se mete en las bodegas de Progreso y de la Ruta 5 para fiscalizar no o sea los clubes de cannabis tienen también la potencialidad de poder abastecer muchas de esas demandas pero por este esquema de las farmacias si de la demanda en general farmacia estanco o el mecanismo que sea ellos saben cómo hacerlo y podrían llegar a hacerlo muchos de estos cultivadores que han adquirido mucha experiencia entonces capaz que antes de pensar en grandísimas empresas capaz que esto puede ser más pequeño como ocurre en Barcelona con los clubes donde son cultivadores que cultivan en una escala más pequeña pero que también pueden abastecer al turismo la organización internacional del turismo y esto lo ha estudiado está en informe dice que el 20% de los turistas consumen drogas cuando viajan entonces en Uruguay llegan más o menos 3 millones y medio de personas 4 millones llegaron el año pasado bueno el 20% de esas personas estamos hablando de unas 700.000 personas vienen a buscar drogas no Uruguay por ejemplo a Amsterdam o por ejemplo a Praga también a Vancouver a Denver se sabe que justamente una de las opciones o por qué se elige ese destino es porque quieren consumir cannabis por ejemplo pero preguntarle a cualquier taxista que levante gente en los cruceros es una de las primeras preguntas que hace una cantidad de turistas el taxista muchas veces le dice mire o termina recorriendo a corriendo riesgos innecesarios muchas veces son estafados eso de alguna manera también brinda una mala experiencia en el país y también hay que tener en cuenta que cuando hay una especie por ejemplo en el caso de España aquí es legal pero en el caso de España es mercado negro entonces también no sabe uno lo que está consumiendo y es bueno saber y como con cualquier otro producto que esté pues aquellos que defienden que se regularice y se legalice también que esté debidamente etiquetado que se sepa realmente porque esos dos principios activos de los que hablábamos el CBD y el THC exactamente el THC saber que esté que esté en equilibrio para que no cause ningún tipo de brote psicótico o algo así es decir realmente es bueno que esto se tenga en cuenta como un producto más puesto que para para muchas empresas ya lo empieza a ser y sobre todo con una proyección de negocio muy importante hay 50 empresas trabajando en Uruguay en este momento sobre todo en el interior del país dándole trabajo a una mil personas según digamos la información del IRCA en Estados Unidos por ejemplo se estima que el cannabis da trabajo a 160 mil personas y sin embargo lo que nos ha combatido y sabemos que es una epidemia prácticamente para aquel país es el uso de los opioides del fentanillo claro que mata 60 mil personas por año más que en la guerra de Vietnam por ejemplo más pelos accidentes de tránsito Guillermo escribiste ahora en octubre en la revista Lento una nota que se tituló las madres latinoamericanas de la marihuana cannabis terapéutico legal pero inasequible una investigación que recorre el continente y esa lucha hablemos un poco de eso bueno hay una situación que es la misma en toda América Latina casi todos nuestros países tienen unas reglamentaciones donde técnicamente permiten el acceso a productos medicinales o no terapéuticos o no de calidad farmacéutica por lo general pero no es lo que accede la gente pero el estado no brinda los mecanismos para acceder a ese tipo de medicinas entonces lo que ocurre es que hay cultivadores de marihuana solidarios o las propias familias se preparan y se van enseñando ellas mismas a plantar marihuana y hacer la extracción del aceite y a dosificarlo y a dárselo a sus hijos esto lo hacen evidentemente con un riesgo que es el de esto que hablaba hoy de no saber exactamente que se le está administrando a la persona pero también lo hacen con una gran confianza y es la confianza que tienen en esta planta que le da a esos niños sobre todo son niños que tienen epilepsias refractarias que tienen síndrome de West que tienen trastornos neurodegenerativos le da calma esa calma que le da a los niños y a las niñas también se las da a las familias porque esos niños van a descansar mejor esos niños van a comer esos niños empiezan a socializar el cannabis no es mágico el cannabis no es la panacea no pero hay mucha gente a la que efectivamente le ayuda preguntas de de una tía mía ¿eso no le puede generar dependencia a un niño? porque le estoy dando marihuana hay que ver el tipo de medicina que se le dan a esos niños y los efectos secundarios que tienen le podés preguntar a cualquier madre por ejemplo antes de venir acá también para saber un poco en qué están estuve hablando con las madres de la asociación VATAR es una asociación que nuclea a unas 50 familias que utilizan estos aceites la enorme mayoría tienen que utilizar los aceites artesanales porque no tienen el dinero para pagar de repente 200 o 400 dólares por mes dependiendo de la dosis que necesitan del aceite legal que se puede comprar en la farmacia un aceite que por otro lado viene de Suiza que nosotros podríamos producir pero que viene de Suiza entonces digamos si puede tener riesgo evidentemente los tendrá es una cosa que sería bueno que se lo pregunten a las madres directamente pero ellas entienden que hay un beneficio muchísimo más grande superior que es el bienestar de sus niños niños que están hiper medicados que la pasan muy mal de verdad con millones de efectos secundarios de la droga convencional ¿no? problemas en el estómago problemas en el estómago cegueras muchas cosas graves muchas cosas graves y esta situación no pasa solo en Uruguay pasa en toda América Latina me acordé de una vieja frase que decía nosotros le vendemos el azúcar y ellos nos venden los carameles pensando en esto de suiza nosotros acabamos de hacer una gran exportación nosotros Uruguay y ellos nos envían el canal es muy paradójico todo esto de hecho esa marihuana que está estoqueada acá que si exportaron 14 toneladas quiere decir que todavía hay más de 100 toneladas estoqueadas en Uruguay es una marihuana que perfectamente podría estar siendo vendida en una farmacia y cuando llega la marihuana a las farmacias que es una vez por semana en una hora y media se termina eso es como que no quisiéramos vender hay una resistencia es como que vamos a vender pero no tanto creo que es el único lugar que se vende algo que te quieren no vender tanto creo que tiene que ver con esa imagen que mantenemos todavía de las rastas de los hippies asociando algo que siempre se vio como algo negativo como tan dañino como la heroína y sin embargo ahora la producción de cannabis viene con corbatas y como digo cotiza en la bolsa ¿verdad? entonces eso también está siendo un cambio y cuando un día se despierten los países se van a dar cuenta de esta paradoja de que están exportando la materia prima para que luego vuelva el producto perfectamente envasado cápsulas o lo que fuere o los aceites y carísimo exactamente Guillermo Garat muchísimas gracias con gusto Susana bueno a ti también muchas gracias y antes de irnos contamos que pasa mañana mañana vamos a estar hablando de presencialidad mañana vuelve la presencialidad en las escuelas públicas del país una presencialidad no obligatoria que entre otras cosas venía generando una brecha entre la educación pública y la educación privada estamos a tiempo de que esa brecha no sea grande bueno ojalá que sí todo eso lo vamos a estar hablando mañana a la letra chica hasta entonces hasta mañana gracias por todo hasta mañana chico 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 Gracias por ver el video.